Hola, hola. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, ¿vos me escuchas bien? Bien, bien, gracias. Excelente. Tengo que acomodar nomás un poquito el celular, voy a ir paseando por algunos lados de la casa, voy a buscar, segundo, a buscar una cerveza para la distensión, y lo que necesito es, claro, un lugar donde acomodar el celular, es que tenía el aparatito para el iPad, pero algo pasó que no funcionaba, pero dame un segundo, lo arreglamos ahora, no, no hay problema. Ponete cómodo que esto es así, informal. Sí, a ver, aquí. Todo relajado. Vamos a improvisar una acomodada, ahí sí. Buenísimo. Sí. Estás empezando el día, sé que sos despertarte tarde y trabajar de noche. Sí, sí, estoy de hecho empezando el día. Sí, anoche me voy a dormir como a las 7 de la mañana. Sí, tengo horario, pero lo tengo desde que soy chico, no, ya mis células están como orientadas en ese tipo horario, no, no es como que sea un trastorno de sueño en donde esté cagado de sueño todos los días o pasándolo mal, no. Claro. Además, la noche tiene esa magia de que es silenciosa y para trabajar uno se mete en la tela, es impresionante. Sí, sí, es bien notable eso, me pasa más con, permiso, me pasa más con la, con la, en la noche normalmente me puedo concentrar un poquito mejor. También me pasa que me activo un poco más en la noche, pero me pasa desde que era niño, se me activa la idea, voy pensando como ciertas cosas que hacer de, claro, hay un punto de tranquilidad, especialmente para armar ideas. Yo creo que para pintar no podría tener un horario más duro, pero, pero a la hora de pensar qué voy a pintar, ahí se me escapan los duendes en la noche y no hay caso. Guillermo, antes de, porque es muy interesante eso y antes de entrar a preguntarte sobre tu proceso creativo y demás, quería preguntarte cómo está todo por Chile, cómo te agarró toda esta situación y si te genera una reflexión filosófica con respecto al arte, a tu trabajo, todo esto que estamos viviendo. Bueno, el encierro es curioso, porque se arma una cosa, la psicología del encierro no necesariamente es creativa, de hecho, al, al tener la idea de que uno va a estar encerrado mucho tiempo, uno tiene que luchar contra una especie de estado de hibernación que se produce a veces, como, como de, bueno, guardo la energía para después y como, y que de hecho yo lo leí hace poco, lo habían medido en astronautas o gente que ha tenido que ir a expedición al ártico, cosas así, en que, en que incluso uno puede tener un cierto, una baja cognitiva. Ahora, para eso, para poder evitar esas cosas, uno, es interesante poder armarse rutinas o, o ver, o, o estar bien enfocado en el presente, en lo que estáis haciendo, sin tratar de tener esta idea de, oh, voy a estar cerrado todo este tiempo y como que no va para ningún lado, esa desesperancia que provienen haciendo. Sí. Sabes que cuando empecé con esta idea de las charlas fue justamente para acompañar a tanta gente que está por ahí angustiada o que se deprime o que está lidiando con el encierro y han resultado muy buenas en ese sentido. Es que está muy bueno, sí, es verdad que el encierro puede deprimir antes y yo creo que porque la necesidad también de relaciones sociales es como el hambre, algo que tenemos los humanos como otros primates y mamíferos, el encierro nos vuelve un poco loco y parte de esos síntomas está tener algún tipo de ansiedad, depresión, especialmente en un contexto de incertidumbre, pero yo creo que esta no es la primera peste que vive la humanidad. Lo que pasa es que vivíamos en un mundo, hemos estado viviendo en un mundo increíblemente cómodo, si lo pensáis comparativamente a toda la historia. Es impresionante. Entonces esto en verdad en otras épocas es una pinceladita de vida nomás y como te acuerdas de que existe la muerte. Yo creo que están nuestras capacidades de manejar esto y superarlo. Hay cosas positivas, van a haber reacciones a nivel de coordinación mundial que nunca han existido antes, independiente de los errores. Creo que va a ser duro, especialmente en algunos países más que en otros y para mucha gente que le toque en lo personal, por eso yo creo que es lo más duro, por lejos. Hay gente que se le muere un familiar o que se enferme, pero los que no, bueno, tomar medidas y tratar de autoimponerse de disciplina y tener esperanza de que de esto se va a salir y mientras tanto poder ser lo más productivo, creativo posible, poder darle vuelta a algunas cosas pendientes en tu vida. ¿Y vos tenés el estudio en tu casa? ¿Tenés la suerte de estar pintando o te agarró lejos de tu taller? No, sí, tengo el estudio en mi casa, sí. Ah, fantástico. Sí, no, he pintado muchísimo. No, si no, no, no sabría qué hacer. Estaría todo el día como psicoseado viendo videos en YouTube. Claro. Sabés que estuve hablando con varios pintores y, por ejemplo, los primeros con los que conversé fueron Bernardo Torres, Javier Arizabalo, Antonio Castelo. A los tres los agarró sin poder pinchar y yo me preguntaba, como pintores, cuando pintamos descargamos también mucha ansiedad y nos olvidamos el mundo. Yo no sabría qué hacer sin estar pintando. Sí, sí. Bueno, hoy lo que uno podría hacer es improvisar un estudio. A mí me tocó muchas veces el estudio ahora está en mi casa y lo tengo separado de la casa, pero dentro del mismo sitio. Claro. Pero antes de eso yo lo tenía, había la casa que estaba, el living y el comedor era mi estudio. Entonces tenía toda la casa tomada, estaba todo manchado. Uno como pintor puede aprender a vivir en la mugre. Sobre todo que trabajas con unos formatos bastante impresionantes que debe ser difícil ubicar esas telas. Ah, claro. Bueno, sí. De hecho, sí. No siempre todos los formatos son gigantes, pero bueno, por ejemplo, si yo estuviera, me hubiera tocado en un departamento, hagamos tuviera el departamento y el estudio aparte, uno podría tratar de, claro, de enfocarse en qué cuadro podría hacer, digamos. Incluso si uno estuviera en un lugar chico. ¿Yo en Berlín? A mí me tocó vivir en Berlín, me acuerdo, en el estudio. Tuve un estudio, no sé, en el 2011, 2012 fue en Berlín. Que rentaba el estudio, que era una especie de residencia, y dormía ahí en un colchón asqueroso y dormía con las pinturas. O sea, hombre, se puede. Se puede, se puede y son buenos recuerdos de esos momentos. Sí, claro. No tenía que estar encerrado todo el día en el lugar, claro, pero de poder uno puede improvisar un espacio. Si uno es pintor, es cuestión, incluso mantenerlo limpio o darse esa disciplina, dado que uno está con más tiempo por el encierro, poder darse la disciplina de, qué sé yo, de tener un plástico, de lograr armar un espacio que sea de pintura, independiente del encierro. Guillermo, ¿y ahora estás viviendo en Santiago o en otro lugar? No, ahora estoy en Santiago, y claro, la última exposición la hice en Londres, eso sí, y la idea es estar proyectando la carrera hacia afuera. Estoy con hartas ganas de vivir una temporada en otra parte. Preferiría una temporada más que decir ahora me voy a instalar en tal país, porque la verdad es que depende del grupo social que uno se arme, como te acostumbres al lugar, la relación personal que se crea. Tengo ciertas cosas logísticas, los perros básicamente. No, pero bueno, en la casa, los perros, hay cosas que uno tiene que ordenarlas, digamos, pero apenas se puede así. Quiero ahora trabajar mucho y mandarme una sobredosis de viaje, apenas se puede, apenas termine esto. Espectacular. Guillermo, ¿y sabes qué? Por alguna cosa de la vida no pude, o no conocí muchos pintores chilenos, pero veo como que hay una tradición, una escuela de realismo. Supongo que la imagen de Claudio Bravo fue influyente. ¿Cómo es el panorama de la exploración ahí? Bueno, yo creo que todos los países, o sea, si uno ve los países que tienen cierta tradición figurativa es porque hubo algún artista que le fue bien con eso y logró ser ejemplo. Por decirte Antonio López en España o Claudio Bravo en Chile. Yo creo que de todas maneras Claudio Bravo influyó mucho, independiente si uno sigue... O sea, Claudio Bravo ni siquiera él no vivía en Chile, entonces no se armó una escuela de tipo de pintura, sino más bien uno que se llama Guillermo Muñoz Vera, armó una escuela en Chinchón en España, que también creo que fue bastante influyente allá, y que también repercutió en los chilenos, pero claro, Claudio Bravo es un ejemplo de que uno podía seguir ese ejemplo de éxito. O sea, siempre el éxito atrae, atrae, como se llama, las ganas de los más jóvenes, de poder lograr algo, y desde ahí si tienes las capacidades, las ganas, claro, uno va siguiendo ese camino. Pero sí, tienes razón, yo creo que Claudio Bravo fue una influencia. Ajá, y el medio artístico en Chile, sin conocer nada, me pareció muy interesante ver que espacios de mucha importancia se abrieron a pintores jóvenes figurativos, como la muestra que hiciste en el Museo Nacional, o el hecho de que el museo te adquiriera obra, o no sé cómo fue que tenés obra en el museo, si fue una donación, una adquisición, pero me parece interesante eso. Sí, sí, es curioso, claro, no es que haya una, que en Chile haya como un gran espacio armado para la pintura figurativa, pasa que al ser un país chico, uno puede lograr ciertas redes y se puede llegar a los lugares, un poco más fácil que lo que podría pasar en Argentina. Mira, ahora, yo no sé si en Argentina específicamente, así, aunque tengo la sensación de que lo es, que no es tan distinto a Chile, que hay un cierto arte que está manejado desde los curadores, desde ciertas instituciones, que viene desde la traición de la universidad, y que tienen ciertos ejes políticos, y que son un tipo de arte en donde la figuración generalmente la tenían apartada en otro lugar, que se dio especialmente a principios de los 2000, a finales de los 90, en donde pintar figurativo era como un pecado mortal, hacer ilustraciones, para qué decir. Sí, en Argentina, es como decir, el arte que por ahí maneja los espacios oficiales, o las ferias, arte va y demás, es un arte más alineado con lo que es el arte contemporáneo, y la figuración hay mucha, pero son más como iniciativas personales y gente que trabaja directamente afuera, con una galería. Claro, claro, sí, exactamente, lo que pasa es que, bueno, es que el arte contemporáneo, hay que, una cosa es cómo funciona a nivel de mercado, y tiene sus códigos, su sentido de pertenencia, son como símbolos que le dan un sentido de pertenencia a los que son los coleccionistas, y eso puede ir mutando, o tratar de introducir un tipo de símbolo nuevo opuesta, porque hay unicerte inercia de lo que fue en algún momento. Yo creo que el público, en general, tiene cierta apertura, pero claro, los, como se podría decir, los sacerdotes, que dejan la pasada esto, ¿no?, tienden a ser un poquito más renuentes a que sucedan estas, a que entre cierto tipo de arte, o relacionan tal tipo de arte a otro código, a otro grupo social, y ahí se va armando esa, pero finalmente es política, es política, no política, digamos, de arte político, sino es política en relación al poder, me refiero, como, o sea, cierto tipo de arte, o cierta forma de ver el mundo desde el arte, puede penetrar en círculos oficiales con más fuerza dependiendo de cómo vayan manejándose en los círculos de poder los artistas, en este caso. Yo creo que la figuración tiene una explosión fuerte desde el Instagram específicamente, le dio más potencia, porque el Instagram sí es una plataforma que ocupa círculos fuertes en el mundo del arte, grandes coleccionistas, o museos, galerías grandes, no es menor, entonces el Instagram ha sido de gran ayuda para la pintura figurativa, y con las nuevas tecnologías, con toda la capacidad para pintar, incluso en digital, o qué sé yo, hay un gran interés en los más jóvenes, en los más tecnológicos, o sea, o en la generación milenia, si quieren, no voy a hablar de los que tengan 15 años, no sé, pero en las técnicas antiguas, en pintar, en dibujar, en volver a eso básico, es bien impresionante, es casi contradictorio lo que uno podría pensar, que podríamos estar en algo hiper tecnológico, pero se da lo contrario, es paradójico. Es muy interesante. Guillermo, te hago una pregunta, veo muchos comentarios de gente que está diciendo que se escucha con eco tu audio. Espera, te voy a ir para afuera. No te querías derrumpir. Ya. Ahí mejor, ¿o no? Ahí está mucho mejor. Ya, perfecto. Sí, perdón. Me parece. Sí, es que el living tiene un poco de eco. Sí, buenísimo, gracias. No, no hay problema. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís y es muy interesante cómo el Instagram repercutió en la pintura, que estaba un poco como desaparecida del mapa, y nos permitió de nuevo ponernos en un lugar bastante central. Y la ilustración empezó a agarrar mucha fuerza. La ilustración antes estaba como enfocada en, ya, los ilustradores van a, es como que los ilustradores por alguna razón no eran artistas, era simplemente, eran ilustradores que tenían una función para ya sea alguna revista o alguna cosa, y no podían, el objeto que producían no podía tener como el aura de lo que es una obra de arte. Y era curioso, en verdad, no tenía ninguna lógica, era simplemente una, simplemente se dio así, por, desde, por el auge que hubo de cierto tipo de arte en todo el siglo XX, y por el código social que se fue armando a partir de eso, pero, pero yo creo que eso está dando una vuelta fuerte, o sea, hay varios artistas que uno podría considerar ilustradores, sin lugar a dudas, digamos, y que ya están en el, en, en el mainstream, en las ligas más fuertes, como por decirte James Jean, que es como el protegido de, de, ¿cómo se llama?, de Murakami, pero él es un ilustrador, digamos, sin lugar a dudas, eh, antes de, de otra cosa, partir ilustrando revistas, cosas así, o sea, eh, y, y, también el arte urbano tiene mucha influencia, y del arte urbano está ligado necesariamente a la ilustración, a la pintura figurativa, entonces, eh, son otros focos que, que hacen que este momento sea mucho mejor que hace, no sé, 20 años, para lo figurativo. Bien. Guillermo, y, me voy a sacar esto porque la gente sigue diciendo que hay eco, y me están, estoy, me están moviendo loco los comentarios, pues, quiero concentrarme en lo que decís, yo quiero que se escuche bien, vos me escuchás a mí. Ah, ya, perfecto. ¿Me escucháis con eco ahora? A ver. A ver, eh, nos estaba diciendo la gente que no se escuchaba. Estoy, estoy tratando de, a veces, decime si me escuchás bien ahí, por favor. A ver, yo te escucho perfecto, sí, tú me escuchas a mí o no? Sí, ¿no? Dicen que no se escucha. A ver, ¿me escuchan con eco? Sí, no, se escucha, ahí sí se escucha a J, ok, se escucha bien, perfecto. Ahí se escucha, sigo sin los auriculares. Sí, sí, ahí se escucha mejor, ¿no? Por la interrupción. No, no, no hay problema, ¿ahí me escuchas bien o está el eco? Perfecto, perfecto. Ya, bueno. Bueno, Guillermo, entonces, a mí lo que me parece muy interesante de lo que me estás diciendo y lo que me gusta de tu trabajo y lo que estuve leyendo un poco, es que sos un artista contemporáneo que, si bien rescatas toda la técnica y la estiguración, no renegás para nada del siglo XX. A mí me gusta esa posición, me gusta la posición de recuperar el siglo XX e incorporarlo a nuestro trabajo, ¿no? Sí, no, es que encuentro que renegar al siglo XX no tiene mucho sentido, es mejor tratar de ponerse en el contexto de qué era lo que pasaba en el siglo XX, qué sentían, cuál era la reflexión de los artistas, o por qué en algún momento tirar ciertos rayones sobre la tela tenía un sentido profundo para, o poético, para lo que estaban viviendo en, ya sea específicamente en esa época y en qué lugar del mundo, por qué en el Estados Unidos de la posguerra se dio el expresionismo abstracto con más fuerza, o sea, ¿cuál era la reflexión o lo que se andaba buscando? Incluso, hasta lo más superficial, incluso qué cosas eran modas nomás, modas pasajeras o cosas que tenían relación con los sentidos estéticos de las personas. Y es bonito hacer esa reflexión, porque cuando uno está tratando de imaginarlo, a veces uno tiene unos días que lo siente, como realmente uno lo siente suyo y logra darle esa importancia y ahí uno le da más respeto. Y también por otra parte, y no por eso uno lo va a hacer, no porque de repente uno le emocionó por el fluxus o cualquier otra tendencia artística en algún momento, no significa que uno vaya a tomar cosas de ahí para su propia obra, simplemente puede uno tomarlas como para disfrutar. Claro. A mí, yo lo encuentro, me gusta explorar distintas épocas y tratar desde la propia subjetividad, tratar de llegar a esos lugares, a esos lugares mentales. Por eso también me gustan las películas de época, me gusta pensar cómo vivían los humanos en otros momentos. Y el arte es bonito eso, porque va dejando como eso, eso es como registro. Sí, incluso a mí lo que me impresiona de tu pintura es que no tiene una clave temporal. Digamos, tiene toda esa marca barroca, la cosa clásica, grandes formatos que son muy contemporáneos, pero no es clave antigua. Tienes como una mezcla que es súper única y me parece que es una síntesis muy interesante de época, de lo clásico y lo contemporáneo. Claro, es que siempre he tratado de enfocarme en... Bueno, mi pintura en particular yo creo que es súper difícil autodefinirse. Yo pesco cosas de distintas épocas o influencias y voy tratando de que los símbolos que ocupo no estén contaminados necesariamente con una época en específico, si no intento llegar a algo más basal. En ese sentido, hay figuras que son arquetípicas o que han funcionado en distintas épocas, los árboles, los animales. Ocupo muchos niños también. Es que realmente ocupo niños en vez de la figura humana típica, o sea, del adulto. Me hace más sentido en los cuadros, por alguna razón encuentro que el símbolo del niño o la niña me lleva a un lugar mental diferente. Es como que... Es tal vez como... Siento que los personajes vivieran en un mundo amoral donde no están estructuradas ciertas reglas o cierto código social, sino puedo entrar más fácilmente en el mundo de lo simbólico, al igual que con los animales. Claro. Me parece muy llamativo eso. El rol del ser humano y del animal en tus cuadros. El ser humano siempre son chicos, incluso en escala son más chicos, y el animal cobra como lo salvaje, así como una dimensión muy importante. Claro. Y siempre depende del animal y en qué contexto esté. Si lo ves en las culturas primitivas, siempre cada tribu buscaba un tótem, un símbolo, un personaje que normalmente era un animal, en donde ya ese animal tenía cierta fuerza o representaba cierta pulsión humana básica, que pueden ser muchas. Y me interesa que esas pulsiones simbolizadas en animales interactúen. Ahora, eso no es con un plan definido. No vengo como a ilustrar una leyenda en específico, pero sí tratar de... Oye, ¿sabes qué me voy a poner? Acá hablo audífono. Déjeme ver si es que con esto se escucha mejor. Pero se está escuchando bien o no? Sí, no sé. Hay como una guerra de comentarios. Se escucha bien, se escucha mal. Me está moviendo loco. Ahí se escucha mejor o no? Sí, yo te escucho siempre bien. No, me he escuchado bien. Ya, ya, ya. Ojalá se escucha bien. Ahora, en esas leyendas o mitos antiguos, los animales son como deidades, ¿no? Siempre tienen como poderes o representan cosas que hacen a la formación de la cultura humana. Pero en los tuyos son más como que vos tomaras licencias, tomaras esos elementos, pero como que fuera algo onírico, ¿no? Sí, lo tomo como... Hay una... Da la sensación de que hubiera una trama, pero la verdad es que la trama, efectivamente, onírico, es más parecido a un sueño. Se van repitiendo ciertos elementos que van estructurando una suerte como de simbología personal. Sí. En donde uno puede deducir una trama o inventarla. Da esa apertura. Da la sensación de narración, al igual que un sueño, sin que esté realmente estructurada. Porque también... A mí lo que encuentro también es fascinante cuando uno encuentra esculturas milenarias milenarias o qué sé yo... O arte incluso un poco más reciente, pero donde uno desconoce los símbolos. Con exactitud es que... Si están bien ocupados, están estructurados de cierta forma por la sensibilidad del artista, generan una potencia, uno... Y uno siente una identidad con esos lugares simbólicos sin saber cuál era la intención del artista en el momento. O sea, por ejemplo, uno se puede encontrar con una escultura... Qué sé yo, asiria. Con cierto gráfico incrustado en ella en donde uno ni siquiera entiende lo que dice. Tal vez está hablando de la cosecha. Da lo mismo. Pero te produce una sensación de misterio. Uno logra en ese mismo símbolo... Uno se inventa su propia historia sin darse cuenta. Y encuentro bonita esa ambigüedad, esa posibilidad de poder... De poder imaginar qué pasado que sentían o cómo uno lo relaciona con su vida personal. Ahí está la gracia que el artista ojalá pueda darle al espectador esa posibilidad. Claro, pareciera como que en cada obra hay un relato, pero ese relato, al ser un poco onírico, cada uno se lo tiene que apropiar de su propia manera, digamos. Claro, exactamente. Está hecho para que se lo apropien. Más que para yo definirlo. No me atrevería a definir o forzar mucho al espectador cómo debe pensar el cuadro. Por eso a veces cuesta hablar de los cuadros. Porque al mismo tiempo, especialmente un cuadro que uno ya hizo hace tiempo, ya dejó de ser de uno y uno tiene anécdotas de qué estaba pensando cuando lo hacía, después se te van olvidando. Y de repente el cuadro ya... Uno tiene que armar su... De repente uno se volvió espectador del propio cuadro. Exacto. ¿Y te parece que el hecho de dar nacer en una casa con una madre escritora tenga una influencia en el que sea tan fuerte la idea del relato en tu obra? No sé si tanto por la escritura. Mi mamá... Pero sí mi mamá fue la influencia principal para meterme en el mundo del arte. Claro. Ella pintaba también. Nunca le interesó mucho, pero pintaba muy bien. Era muy talentosa. Lo que pasa es que no tenía la garra, la gana... Para ser pintor uno tiene que... Una parte de uno tiene que creer que tiene algo importante que decir, aunque sea una ilusión. Que uno no tenga nada... A nivel cósmico, en verdad, somos unas hormiguitas, pero... Como totalmente prescindible. Solo que... Pero uno tiene que tener esa ilusión, ese sueño. Yo creo que mi mamá no... Eso le faltaba, pero el talento lo tenía. Y sí, siempre fue... Siempre me motivó. Sin que me dijera, dedica tal arte, pero me motivaba cuando dibujaba, me exigía, me enseñaba algunas técnicas. Yo tenía también interés por mi propio lado, entonces... Claro. Bueno, a ti también te pasó, no sé... Probablemente dibujar y de niño te salía bien, te gustaba... Sí. Los tiempos libres en clase te ponían ya a dibujar. Después la gente te motivaba a que dibujara y más que lo dibujara. No sé, pasan esas cosas. Exacto. Y además cuando uno crece en un ambiente que... En mi casa había mucha pintura, hay familiares artistas también, y de alguna forma se estimula la sensibilidad desde distintos ángulos. A mí la literatura me parece muy estimulante también y creo que hace crecer mucho ese mundo sensible interno. Ah, claro que sí. Y yo me pregunto... En Argentina también es más apreciado, yo creo que en Chile, el arte en general. No solo la arte plástica, sino las artes, así en su conjunto. De hecho, los argentinos son grandes productores de artes de todo tipo. El manejo del lenguaje... Eso es muy notable. Yo he encontrado que es una diferencia teniéndolo como país vecino. Ver, por ejemplo, un niño argentino versus un niño chileno, cómo maneja el lenguaje un mundo diferente. O sea, no sé, son niñitos de tres años argentinos y te hablan todo y te opinan y ocupan un lenguaje rebuscado. Son impresionantes. Y los niños chilenos son como... Hola. Es como todo tímido. Hay un manejo del lenguaje diferente. Es curioso. Y si yo he notado más en lo argentino en general hay un... Yo creo que el entusiasmo por los artes generalizados en todas partes, pero a mí me gustan en Argentina. Le dan una importancia especial. Tiene una... A mí me da la sensación de que en Argentina es mucho más importante la producción que la recepción. No sé si están bien recibidos, pero hay una cosa medio loca de que el nivel de producción artística es altísimo contra todo pronóstico, digamos. Aún en crisis económica o en el mismo arte figurativo cuando no hay mercado, cuando los círculos oficiales no te aceptan, hay una cantidad de artistas de mucha calidad que están en sus casas trabajando y después viendo cómo ubican la obra. Eso sí pasa. Sí, es notable eso. Y eso, y a pesar del estrés que producen las crisis económicas en general. Ahora, yo supongo que hay un cierto acostumbrarse a ese estrés, a manejarse, la gente se adaptando también. Entonces, claro, a la inflación, por ejemplo, uno se puede ir adaptando, haciendo trucos para sortearla. Es el tema. Yo me muero, hemos tenido un poco de inflación en Chile, yo lo encuentro lo más estresante del mundo. Deben estar lejos del 50% que tenemos anualmente. No, no, muy lejos, en verdad, no había inflación interna, había inflación en relación al dólar por la crisis social que tuvimos en octubre. Y ahora, bueno, todas las monedas están depreciadas al lado del dólar, pero eso es por el coronavirus. ¿Hay un mercado interno para la venta de arte en Chile o es más hacia el exterior? En lo personal, lo mío es una mezcla entre el mercado interno y el externo. El mercado exterior como sea, es mucho mejor. Pasa que, claro, los mercados más chicos pueden conquistarse un poco más fácil, pero después tú tienes el mercado, en el mercado externo hay mucha más competencia y tienes sus dificultades propias, pero de todas maneras hay más mercado afuera. Sí, la tradición de coleccionar arte también es una tradición exportada, no una tradición de lo indoamericano, era algo que atraía a los europeos. Claro. El consumir, claro, países como Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, que si Australia o Asia es mucho más potente el mercado, no es comparable. En ese sentido... ¿Cuál sería tu mercado hoy más fuerte? Bueno, yo creo que lo tengo mezclado con entre... Bueno, la última posición, curiosamente, los que compraban eran de distintos lugares, había gente inglesa de Australia, Brasil, entonces, se va mezclando independiente del lugar donde uno se ponga, lo que pasa es que hay plazas que son mundiales, Londres, Nueva York, Los Ángeles, que son como especies de puertos mundiales, entonces, eso siempre son útiles, tenés más competencia, pero al mismo tiempo tenés visibilidad y todo tipo de gente, por lo tanto, siempre va a haber alguien para tu mercado, no se da que, oye, en tal lugar se compra tal cosa y no otra, no, se puede comprar de todo. ¿Pero estás participando más de ferias ahora o hay una galería que te representa? Yo estoy trabajando con un rematador de arte que se llama Simón de Purí, que no sé si lo conoces, que es un... Bueno, es un rematador bien conocido en el medio del mundo del remate, él hace estos remates de beneficencia grande, actualmente era el dueño de Philips en su momento, que es una de las rematadoras grandes que hay en Londres y fue el rematador jefe de Soresby también, entonces él está muy metido en el mundo y estamos en el mundo del arte y estamos ahí, ahora estamos armando algunas propuestas para instituciones, estamos viendo dónde puede ser la próxima exposición, pero claro, estoy... que también puede ser colaboraciones con galerías, pero en ese sentido él me está... él me está ayudando a manejar la carrera. Claro, me parece interesante que tampoco trabaja solo con artistas realistas, o sea, no tiene esa cosa como de galería conservadora, sino que tiene un espectro muy amplio, ¿no? Claro, ¿él o yo? Él, cuando en algún momento entré a su cuenta y vi con quién trabajaba y era como mostrado... Ah, no, totalmente, de hecho, él piensa que él remataba, le tocaba rematar de todo, rematado desde Gauguin, arte contemporáneo, pasa por... no hay... no tiene como una cosa específica, en este caso le interesó y si era figurativo o era otro tipo de arte no era un tema. es que claro, hay... a veces en el arte figurativo yo creo que uno lo hace por una cuestión de pertenecer a un grupo de... es como un instinto de protección, uno rechaza al otro grupo que vendría siendo lo adversario, pero uno puede convivir al mismo tiempo, no es necesario aunque a veces bueno, depende, yo me acuerdo, yo estudié con Nerdrum en su momento en el 2007 y claro, Nerdrum y lo que rodeaba, había un rechazo total para Nerdrum en el siglo XX, era un desperdicio en su totalidad prácticamente, a excepción de algunos pintores expresionistas de Edward Moon que bueno, eran más siglo XIX pero en caso de vivir en el XX pero yo creo que hay uno se pierde de mucho si es que se queda enfocado en en ese en ese rechazo a porque también si todo el arte fuera fuera figurativo fuera el predominante también generaría una sensación de saturación y uno querría otro tipo de cosa un aire fresco es necesario para que lo figurativo tenga un aire fresco que exista lo otro a mí lo que me dio esperanza y me gustó fue las últimas ferias internacionales a las que fui sobre todo por ejemplo en la feria de Los Ángeles que estuve el año pasado había realmente estaba todo estaban los mejores realistas contemporáneos había obra clásica de Bouguero de 4 o 5 millones de dólares estaban las instalaciones más locas me parece que realmente la apuesta sería ir a eso ir a ferias y espacios que convida a todo y no esta cosa de agua y aceite como grupos que se están tratando de rechazar y ocupar el centro y empujar al otro hacia afuera claro exactamente además es muy lindo cuando uno encuentra arte de muy buena calidad independiente del género combinado y también todo el arte de combinar eso por ejemplo en las ferias en las ferias falta eso yo me acuerdo hace poco estuve en Frizz fui a ver Frizz y Arbacel Arbacel la encontré más ordenada pero Frizz la encontré que era un desastre era demasiado demasiado grande excesiva gran parte de lo que había era pura mierda es que era impresionante no lo puedo decir de otra forma porque realmente era era como ya era como la imitación del subproducto que dejó algún artista en los años 70 pero no ni siquiera era el artista en los años 70 era alguien joven tratando de imitar eso porque claro gastar mucho menos energía poder ir y hacerlo nomás es simplemente tratar de ser como chic y no pero mal manejado mezclado con cosas muy buenas pero yo conversé con varios coleccionistas y había mucha gente desilusionada digamos del nivel general a veces a veces la feria falta bueno se puede dar esa selección en Art Basel se dio mejor pero no yo me he dado cuenta que no hay interacción entre los módulos o sea por ejemplo si una que si o sea hay un módulo de arte que tenga más arte figurativo y otro tiene ciertas instalaciones cómo se combinan o cómo se ven en su totalidad cada uno se preocupa por su módulo y chao y chao no hay como no hay como una curatoría general de la de la de la de la feria bueno igual una feria es una feria para vender cosas nomás igual es un mercadito es un mercado entretenido no puede esperar tanto pero pero claro la feria tiene algo de casino es como eufórico tiene su interacción Guillermo y esta mirada que tenés que es bastante amplia me parece muy interesante sentís que de alguna forma yo sé que estudiaste y que dejaste la carrera formal pero te aportó algo te permitió como ampliar tu mirada y vos rescatas algo de esos años de educación formal o te parece que no valió la pena bueno rescato historia el arte que fue muy bueno desde el punto de vista técnico nada la educación formal la universidad para enseñar pintura por lo menos en Chile cuando me tocó a mí es ridícula o sea no te enseñas ni a armar una paleta no nada en ese sentido los cursos básicos de dibujo pintura era una pérdida de tiempo eso había que aprenderlo por otro lado pero en general yo creo que podría a veces los pintores que les gusta la figuración se puede caer en la trampa de quedarse agarrado a los referentes del siglo XIX hacia atrás y ya simplemente como por imitación de la tradición más que por por encontrar el por qué o qué cosa es lo que realmente uno lo motiva de esos artistas más allá de la técnica entonces en ese sentido tal vez el mal rato en la universidad pudo haber sido necesario como para para también siempre haberme cuestionado esa posibilidad pero sí hasta ahí lo rescato podría haberlo hecho en menos tiempo vos igual claro cuánto tiempo le dedicaste a la universidad en la universidad estuve tres años después me sí después me fui no tuviste la capacidad de dejar yo hice la carrera completa que son cinco en Argentina en el escenario es el mismo es más valiosa desde el punto de vista técnico tengo que ser justo y rescatar que hubo una cátedra de grabada una de dibujos pero básicamente no valía mucho la pena pero sí veo ese contraste entre los artistas que hicieron la carrera universitaria que también tienen otros elementos para pensar el arte y tienen una mirada un poco más amplia y los que son muy técnicos que se han formado en talleres por ahí ya eran un oficio increíble pero tienen ese discurso cerrado del siglo XX no sirve que a mí tampoco me parece no y además en el siglo XX uno no puede ignorar las tecnologías o sea uno por ejemplo en mi caso particular yo ocupo las tecnologías para trabajar no para pintar para pintar sería algo más cercano a lo tradicional pero la tecnología especialmente para hacer composiciones te da otro tipo de puedes llegar a otras cosas que no llegarías haciendo bocetos tradicionales el boceto tradicional te obliga por poses de los modelos tenía un montón de cosas que te van a llevar a un carácter de pintura entonces te estás perdiendo el otro carácter y no es que lo encuentre poco valio encuentro que puede ser súper interesante solo que claro a veces muchos artistas pueden no encontrar su identidad sino agarrarse a la identidad del taller y el taller puede ser más sectario también la universidad yo creo que también lo son por eso yo encuentro interesante si tú me dijeras como para formación de artista si yo tuviera que recomendarle a alguien que se formara si es que alguien que tiene talento y tiene cierto nivel técnico si pasaría por talleres un par de años pero no más de dos años de ahí ya intentaría pasar por distintos lugares ya sea distintos talleres en distintas partes del mundo o incluso tal vez hacer un curso de historia del arte en alguna universidad tal vez hay alguna residencia de artista en donde esa residencia sea una residencia más enfocada en lo contemporáneo entonces que sea un mundo totalmente distinto entonces que puede haber eso salir un poco del ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? cuando uno escucha su propio eco una caja de resonancia que es típico que pasa con las redes sociales que también uno está en un mundo en donde los algoritmos te van diciendo te ponen con los que piensan parecido a ti entonces no va y eso genera también tanta hostilidad es como un espejo donde miras y siempre te da la razón y da una forma al no poderte en crisis tampoco te enriqueces con preguntas que son tan buenas es claro exactamente y a veces yo creo que especialmente todo el año en formación aunque sea un poco duro es bueno entrar en esa crisis al principio va a ser algo medio enredado uno le va a encontrar le va a costar encontrar su su voz personal pero pero yo creo que es interesante de maestro de de lugares sino uno podría quedarse como como nada crece a la sombra de los grandes árboles totalmente y sabes que en relación a eso que decís ya me contaste lo que rescatás de la universidad y ahora hablando de los grandes árboles pienso en Nedrum fuiste con con 22 años una edad en la que uno es muy influenciable digamos Nedrum digamos si hay un árbol grande este es Nedrum sí claro y lo que noto es que los estudiantes en Nedrum como que todos quisieran ser pequeños Nedrumcitos sí 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 pasa eso y se nota se nota la influencia del maestro y siempre son como copias que obviamente nunca van a ser como el maestro o sea que no me parece una buena estrategia sin embargo en tu caso siento que pudiste tomar otras cosas del maestro mucho más interesantes me encantaría que nos cuentes es que claro eso fue fue un poco que tuve desde el principio porque esa esa observación yo también la vi cuando llegué y y me di cuenta que en Nedrum lo que era fascinante en Nedrum era esa entrega personal que él tenía hacia su cuadro una entrega casi religiosa o sea Nedrum es totalmente honesto a la hora de pintar eso es muy notable y tenía una forma de expresarse una forma de pintar que uno podía rescatar varias cosas pero más que técnica habían ciertas cosas de su técnica que son su forma de expresarse personal entonces aprenderla no era como aprendí mejor la técnica era aprender la forma en que Nedrum expresó su propio yo entonces ¿qué sacaba? ¿qué saco yo? si Nedrum es Nedrum yo no puedo sus paisajes sus personajes son son la expresión personal de su ser y somos diferentes entonces ¿qué sacaba? yo pensaba ¿qué sacaba con tratar de copiar eso? aunque lo copiara bien no sacaba nada entonces ni siquiera lo intenté la verdad habían algunas cosas de su forma de expresarse que uno podía rescatar específicamente pero pero yo me di cuenta que era que era eso pero eso era un error de los alumnos y es importante que los alumnos lo tengan presente porque Nedrum es una persona manipuladora que hace de personalidad tipo jefe de secta no tiene ese tipo de personalidad para nada él es sí, claro es alguien que es como él es alguien misterioso que tiene una forma de ser como tiene un tipo de personalidad bien fuerte es súper dedicado a su trabajo pero y habla de y mientras pintaba de otro tipo de temas a veces no no es que no es que en ningún momento intente tener un control sobre los alumnos para nada claro a pesar de que de repente uno ve que hay muchos alumnos en Nedrum que te da una sensación de que tienen una unión que te da una sensación como sectaria yo no podría pensar que Nedrum podría estar influyendo pero para nada no creo que haya un escándalo pareciera ser una artista que le da un lugar muy grande al mundo de la filosofía si le interesa le interesa mucho eso y claro y es realmente entregado es verdad que la experiencia de estar allá siendo que lo que teníamos había tecnología en el sentido que había computadores para comunicarse que se yo al mundo exterior era claro había siempre espacio para la reflexión me acuerdo que había un día ritual en que íbamos a su casa porque él tenía dos casas separadas una para los estudiantes con un estudio y otra que era su casa y nos invitaba a su casa y nos tomábamos unos vinos y estaba lleno de libros y había como su momento en que se en que se hablaba de ciertos artistas se reflexionaba con ellos estaba lleno de libros uno podía conversar esos temas había muchos momentos de reflexión que era como realmente estar en otra época eso te llevaba necesariamente a filosofar es como inevitable como estar alrededor de la fogata era como estar alrededor de la fogata sí, sí, sí y yo creo que eso también produce una sensación de unión yo creo que también eso pasa con muchos alumnos en Edrum que se siente que pertenecen al grupo y realmente quieren estar ahí tal vez por eso también quieren imitarlo quieren ser como parte de eso porque uno se siente como acogido en el lugar aparte que Noruega el invierno la nieve el calor de estar dentro de la casa produce algo acogedor muy bonito así que no pasa en otros lados ahí sí ¿me escuchas bien o no? Guillermo perfecto perfecto buenísimo bueno ¿sabes qué? de las cosas que mencionaste te quería preguntar dijiste que usabas la tecnología más como en la etapa de los bocetos o del proceso creativo antes de pintar el cuadro digamos sí especialmente ocupo el ocupo el photoshop la parte del dibujo hago el boceto en el photoshop bueno hago bocetos a mano a photoshop en distintos lados pero eso está repartido por todo el taller y después de eso pero prefiero ordenarlo en el computador a partir de eso voy eligiendo ya voy a necesitar fotos de qué sé yo un animal de este tipo otro voy haciendo producciones tengo ya los registros organizados de todas las fotos que he sacado los zoológicos etc me lo pasan los zoológicos y y a partir de eso voy armándolo en el computador voy rellenando y pintando en el computador lo que lo que no me dé la fotografía y voy armando el personaje o la composición que que quiera hacer y ahí puedo estar hora y hora puede ser la mitad del trabajo incluso claro y después y todas las fotos son fotos que vos tomaste digamos son animales ocasionalmente tomo algo de internet de algún animal un poco más inaccesible pero 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 es raro que pueda encontrar algo que que me sirva pero lo he hecho un par de veces pero generalmente la saco yo el pero una cuestión de necesidad más que nada y y y eso es interesante porque la composición la puede ir cambiando muchas veces puede ir revisándola hasta que realmente llegue al punto justo que uno quiere pero pero también es importante en algún momento la conexión mano manomente o sea cuando uno empieza a dibujar también van pasando cosas que no van pasando en el hacer collage con fotos entonces intento ocupar los dos medios una parte del dibujo la cierta espontaneidad que se da a la hora de componer y después viene la parte más cercana al collage si uno quiere y después viene lo de la pintura y todo ese proceso creativo decías que lo haces más de noche sí no lo hago de noche sí es muy raro que de día algo aparezca no de día intento hacer otras cosas pero de día generalmente parto pintando y después viene en algún momento la etapa creativa también hay periodo hay veces que estoy un par de meses solo creando cuadros y después otra época en que estoy solo pintando y otras que son mezcladas claro y sentís que encontrás inspiración por ahí con el cine con la literatura o leyendo o revisando fábulas antiguas o no tenés ese tipo de estrategia ah no claro claro que sí de hecho en todo orden de cosas por ejemplo mucho en el en el cine en cosas que uno va encontrando por ahí en la red en general en el celular tengo ya tengo organizadas todas las carpetas porque tengo 40 mil y tantos pantallazos de cosas que voy sacando entonces voy organizando en el tipo de tema que me interese y por qué voy sacando ciertas cosas ya sea por cuestiones técnicas o porque me llaman la atención por alguna razón y voy organizando toda la toda esta cantidad de información gigantesca que uno aparece es súper importante eso de la organización de la información porque si no es mucha si el cerebro no va para tanto hay que pero de todas maneras ya sea la literatura para mí igual es más más hobby yo no sé si me impida directamente alguna pintura algo literario a veces sí pero algunos cuentos antiguos pero no pero no pero en general me gusta leer pero por otros motivos ok y después te quería preguntar también me imagino que cuando estuviste con Nedrum fue como un momento quiebre en tu carrera sí ¿tenés identificados otros momentos así o momentos donde decís acá un giro acá las cosas cambiaron cambiaron las reglas yo creo que perdona sentí un giro muy grande algunos años después de haber estado con Nedrum en en algún momento me sentía reprimido a qué tenía que pintar a qué tenía que pertenecer y estaba todavía muy agarrado a los a los ídolos de juventud de la pintura sea quien sea y no y lo que realmente todavía tenía esa como represión de la universidad en la mente y no no tenía como una soltura de decir ya espérate yo quiero pintar esto porque porque simplemente siento que es lo correcto y lo voy a hacer sin ninguna represión simplemente lo hago y después voy revisando uno mientras lo va haciendo va revisando va mejorándolo y se mete en el proceso pero en un momento tipo veinticinco veinticuatro años por ahí a los veinticinco yo sentí que me solté antes siempre me sentí reprimido y ahí encontré por lo menos un atisbo de mi propia voz eso se me dio algunos años después de tener solo por un tema de solo por un tema de madurez de que eras más grande o hubo algo que dijiste con eso no sé bueno sí yo creo que la madurez algo la madurez era necesaria era necesario superar ciertas trancas mentales porque pasa que también cuando uno por ejemplo la vida se siente muy angustiado o está con ciertos como enredos cerebrales a veces un subproducto de la creatividad o el mismo dolor mental puede ser útil pero pero hasta cierto punto hay un tipo de angustia que yo la encuentro improductiva en todo nivel o sea sí claro haber superado también o haber manejado mejor ese tipo de no es que uno la supere del todo pero haber manejado mejor mi mente me sirvió mucho para poder soltar la creatividad el problema de la angustia es que te ocupa el estrés que te ocupa es como que te ocupara memoria RAM del cerebro por poner esa analogía entonces no te dejas espacio para la creatividad o sea que sentís que a esa edad más o menos resolviste algunos temas personales y se liberó el lugar para poder explotar con las ideas y ser en control de tu voz sí yo creo que pasó eso y fue bueno hacerlo creo que vale la pena hacer esa lucha personal porque a veces uno en el mismo la misma por buscar identidad como artista uno a veces encuentra en el dolor la identidad también y un punto y simplemente el hecho de estar vivo va a generar innecesariamente algo de dolor y pasión no necesario tanto hay ciertos niveles de angustia y cosas que a veces pueden ser un subproducto de algunos tipos de cerebros pero pero no pero no hay cierto nivel de síntomas que yo creo que hay que aprender a manejar y hay que luchar con él más que sentir tu identidad porque van generando como basuritas mentales que después van acumulando y ahora ahora estás con algunos proyectos particulares mencionaste que tenías ganas de viajar de estar un tiempo afuera de abrir tu carrera más al mundo con qué proyectos querés encarar eso bueno con Simón estamos conversando ahora la idea de resolverlo en los próximos meses claro con lo del coronavirus se para un poco pero también hay tiempo para hacer llamadas y ir buscando el lugar en específico todavía no tenemos no te puedo decir exactamente qué pero la idea es tratar de armar una posición en algún buen lugar y a mí bueno dependiendo del lugar podría irme a preparar esa exposición a ese lugar o parte de la exposición entonces me gustaría pasar una temporada que ha sido unos seis meses afuera y ver qué pasa si me gusta el lugar podría quedarme más tiempo pero al principio me gustaría hacer un periodo de estar pintando un poco antes de la exposición en el lugar donde se vaya a hacer claro y al momento de pintar sos muy aferrado a lo técnico o sentís que donde vayas te vas a acomodar o sea temas de luz de espacio de los materiales como que te va a estar bien o no me acomodo con un par de focos estoy bien sí no soy muy no soy muy estricto en eso todo depende bueno si quiero hacer un cuadro grande necesitaría un espacio de techos altos más o menos grandes pero pero también puedo acomodarme puedo tener más o menos planeado qué cuadros no tan grandes voy a pintar en ese periodo entonces dejarlo dejarlo ese periodo los cuadros los cuadros gigantes en los antes acá en el taller y después claro ahora eso igual está en un plan de veremos pero la idea sería hacerlo porque si igual pasó la situación chilena que tuvimos acá se me puso un poco nervioso yo soy malo con la violencia siento que me gusta pintarla pero pero la violencia real no no es lo mío se vio bastante complicado por los medios él está sí fue fue bien brutal sí es que fue muy violento y muy era como una especie de guerra civil de baja intensidad como descabezada pero en el fondo estaba ritualizada como una guerra civil seguía dando esta una cosa que se le nombró a la primera línea y creo como un grupo de ataque que peleaba con los con los policías y era como una especie de ritual de guerra pero el problema de más allá de ritual y de la destrucción de de las zonas donde pasaba eso y los vecinos de ahí también eso iba generando una polarización en la sociedad y una sensación como de de separación de estar poco unidos de de guerra amigos se peleaban familiares se peleaban entonces claro que era algo parecido a lo que me contaban uno me contaban de la guerra civil española que estuvieron unos parientes míos antes que se vinieron a Chile bueno en esa época bueno me contaban los hijos de ellos mi abuelo y que se da esa sensación y eso me perturbó mucho porque claro ahí no me quiero meter en lo político particularmente o quién tiene la razón o no si finalmente en estos asuntos de la guerra la gente ahí sí que se enfrasca en su opinión en quién cree que tiene la razón quién no y cuesta mucho ver el panorama total o sea alguien te va a tirar unos datos por un lado otros por otro pero se se hizo una se creó una separación bien fuerte y y que no sé por qué me puse más nervioso en todo caso de lo de lo indicado si tampoco a mí me está afectando lo personal o sea yo estaba en una situación privilegiada para salir no 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 estaba siendo víctima de esto tu zona no estaba en zona de guerra digamos tú eres para subir a tanta guerra y conquista antiguamente pero pero no logran de alguna forma el te 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 no 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 conflicto por el barrio yo estoy medio en una parte medio como campo casi entonces no 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 pasa nada pero pero no está como la situación de la sensación de ingobernabilidad que el orden está roto son cosas que uno no ahí está ahí está ¿sí? ¿me escuchas? Sí, te perdí por un minuto ya, perfecto bueno sí entonces no, claro sí esto sería bueno sería rico para el estrés salir un tiempo pero pero mientras tanto estoy enfocado en pintar como que el mundo se fuera a acabar así que estoy trabajando muchísimo claro estoy con varios cuadros al mismo tiempo así que estamos bien con eso está bien productivo qué bueno sí 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 eso está bueno estoy con un cuadro enorme uno de tres metros por cinco y estoy con varios de tamaño mediano o sea como de qué sé yo un metro no muy grande un metro un metro y tanto el tema de gran formato viene por algún lado en especial viene por la idea a veces quiero hacer un pasa que por ejemplo este que estoy haciendo una especie de animal gigante que que ha inspirado en uno de los dioses del Nilo una escultura y bueno y de alguna escultura asiria también y no y no funcionaba en chico tenía que ser a mí me gusta generalmente que sean tamaño natural más o menos los personajes entonces si el personaje si resulta que el cuadro es un árbol bueno los árboles son grandes en general entonces el cuadro queda gigante inevitable generalmente generalmente eso lo va determinando no me gusta cambiar mucho la escala me da un poco incómodo me gusta esa sensación del uno a uno entonces el gran formato está determinado un poco por la idea más que nada claro perfecto sabes que podemos pasar a hacer preguntas y respuestas pero antes que nada antes que esto te quería comentar que cuando veo los cuadros siempre me acuerdo de ese libro que se llama el señor de las moscas no sé si lo leíste sí 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 lo leí sí sí está bueno es que claro hay algo de eso de esa como de cómo esos niños en esta situación fueron creando su propio dios fueron creando sus leyendas es interesante y terminaban armando este dios decadente con la cabeza de Goyac que se empezó a llenar de mosca después de haberlo matado además como que espiaron su propia violencia la espiaron en convertirlo en dios a este personaje está muy bueno ese libro sí y creo que terminaba que en el horizonte se veía el hongo de la explosión de la bomba atómica eso no me acuerdo mucho y un poco el fracaso de los adultos digamos el fracaso del mundo adulto que veían a la distancia con ese símbolo ah claro 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 no pues ya mal lo relacionaba con era como un fracaso de lo humano en general pero claro los niños iban mostrando que al final esa ritualidad los niños no era tan distinta a la de los adultos que parecían más ordenados más estructurados pero en verdad están en las mismas bueno si si te parece lo pongo en vertical leemos los comentarios y vemos que dice la gente que la estuvimos no nos ignoramos a ver que sepan disculpar estábamos charlando pero a ver si ahora siempre la gente tiene dudas de temas técnicos te preguntan cómo proyectar o cómo dibujas la tela si proyectas los pinceles hay una serie de preguntas que sí no sé si te interesa ir por ese lado tan técnico ah no bueno el lado técnico no es tan distinto a como lo manejan otro artista normalmente hago el dibujo no lo hago con proyección no lo dibujo si es muy grande tengo que tirar alguna línea alguna cuadrícula o algo como para ubicar a los personajes después de eso hago el dibujo al dibujo el que ha repasado los personajes ya paso a generalmente no hago una grisalla o algo así sino ya voy directo a pintar necesito las líneas dibujas para ahí con el pincel directamente o pulis un poco no dibujo con algún carboncillo delgado o algo que no que no sucie mucho con un pastel y cuando ya está más o menos armado lo repaso las líneas generales con un pincel y de ahí que se yo puede ser que le tire una si la tela está en blanco después de haber hecho el dibujo tiro una mata de tela alguna capa de algún color específico delgado y ahí ya comienzo para no partir desde el blanco y ahí comienzo a pintar claro y bueno y ahí uno va trabajando distintas capas me gusta partir a veces con algunas capas las parto gruesas después la segunda capa generalmente tiene alguna similitud con la primera un poco más detallada y voy ocupando lija también para arpar algunas partes del cuadro voy sacando algunas luces con eso ocupo veladura pero todo depende de la parte del cuadro eso es un poco más difícil de conversar porque habría que mostrarlo específicamente claro pero tenés múltiples recursos y no tenés una forma muy estricta de trabajar Dios no no hay múltiples recursos sí no tengo como una estructura que a veces es súper útil yo creo que a la hora del aprendizaje es bueno tener la estructura y eventualmente a partir de eso uno puede ir rompiéndola yo no nunca nunca tuve mucha estructura o no aprendí con la estructura entonces pues mis primeros acercamientos fueron todos medio improvisados entonces a veces eso tiene sus pros y sus contras por una parte tiene facilidad para expresarte pero pero también a veces tenía este problema de que a veces algunas cosas técnicas se resuelven de forma ineficiente entonces pero yo yo creo que eso hay muy muy buenos artistas a nivel técnico en youtube en distintas partes que uno puede ver en su proceso y yo creo que ahí uno puede aclarar más o menos todas las dudas el resto es experimentar pero pero siempre es óleo lo tuyo ¿no? siempre óleo o por ahí metes acrílico óleo ocupa acrílico también el acrílico lo ocupo a veces en las primeras capas pasa que el acrílico hay algunos tipos de colores que no me da el óleo claro y algunos tipos de texturas que tampoco me da el óleo y el acrílico sí la da entonces hay algunas resinas acrílicas que uno puede ocupar como como para lograr ciertas cosas específicas entonces depende del cuadro pero generalmente soy más de óleo ahora o por lo menos el cuadro en algún momento se remata con óleo en algún momento el óleo aparece pero pero también ocupa acrílico ajá interesante sí es que he tenido el acrílico y tenía unas resinas que podías darle unas pincelas gruesas podías ante todo te sale algo distinto un poco diferente yo entonces como para jugar un poco con las sutilezas que al óleo el acrílico entretenido te interesa el tema de la textura en la pintura sí sí distintas texturas sí mucho es que la textura le da el cuerpo como le puede dar a través de la textura hace que la pintura en persona tenga como un cierto peso una sensación que es diferente y que también la forma de ocupar las texturas como un elemento más y lo complejiza a la pintura hace que se llama tienes como más formas de expresar tu tu particularidad tu forma de pintar como y eso se hace queda un poco inconsciente es inevitable que uno tenga su propia mano pero jugar con esa con distintas variables hace que también sea más entretenido si no se puede poner un poco monótono claro claro totalmente y después leo que estaban preguntando sobre referentes que tengas referentes clásicos referentes contemporáneos referentes chilenos si tienes unos nombres ah claro bueno clásico a mí siempre me gustó mucho Rembrandt Tiepolo Rubens Rubens me mata como compone especialmente las composiciones y Rubens tiene eso de de la forma en que ocupan los símbolos Rubens si bien ilustraba en su momento y tenía claro qué significaba cada uno de los personajes que metía uno ya ya estaba algo perdido con esos símbolos lo que significaba en la época y es interesante verlo sin saber el significado en principio pero lo logra configurar muy bien son fuertes las pinturas de Rubens me gusta me gusta mucho Sartien Sorolla Sorolla lo que es espectacular a nivel técnico especialmente el bueno Monet Edward Munch hay tanto los ilustradores me encanta Doré ¿cómo se llama? bueno hay varios hay uno que me encanta que se llama Franz von Bairos que es un ilustrador del siglo XIX principio del XX que es un ilustrador erótico pero no me interesa tanto por o sea el erotismo de ley es interesante también pero ante todo cómo compone la forma en que maneja las situaciones o cómo o cómo se refiere al erotismo a través de los símbolos es tremendo también contemporáneo hay varios que me gustan realmente me gustan salpicados más que que siga alguno en particular me gusta un chino que se llama Kai Kuo Kiang me costó mucho aprenderme el nombre pero claro es Kai con C Kai Kuo Kiang que es el que hace claro que tiene una el traja bueno con fuego artificial tiene una cosa que es muy famosa que se hizo viral que era una escalera que subía al cielo con fuego artificial no sé si te acuerdas pero también tenía unas esculturas con unos lobos que iban chocando contra un vidrio esa era tiene tiene unas esculturas de unos tigres atravesadas por flechas maneja muy bien los símbolos poderosos bueno a mí me encantan algunas cosas de Damien Hears las encuentro extraordinarias también Damien Hears como un artista potente algo tiene todo tiene algunas cosas que son como para el mercado algunos intentos como que no terminan de convencer pero tiene cosas tiene cosas muy fuertes también yo lo encuentro tremendo y tenés referentes latinoamericanos o incluso chilenos hoy por hoy que te parezcan así inspiradores bueno hay claro hay 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 muchísimo bueno hay hay uno no sé si conoces a uno pintor que se llama Felipe Alonso de Colombia sí él me gusta cómo maneja la cómo trabaja la pintura tiene algo porque al final ya va por gustos personales encuentro que hay muchos que son muy buenos y después uno va y tiene algunos que te tocan como algunas fibras sensibles por cuestiones personales no más a mí me pasa un poco eso con la pintura de Alonso de hecho tengo una pintura de él en la casa después te lo puedo mostrar si querés no sé no sé eso sí cómo darlo vuelta ah acá lo puedo dar vuelta ya sí dale y si tienes una tuya ahí para mostrar están al rato pidiendo que muestres algo a ver ahí vamos a entrar mira acá tengo bueno ahí tengo algunas esculturas de estas cosas de estos paisajes este este es Franz von Bayros el acá tengo algunos de él que son estos estos como grabados eróticos no sé si te suenan que son como del decadentismo del cercano al Art Nouveau pero más allá de de tiene mira acá tengo una pintura qué guay esta es una se llama a ver voy a hacer se llama el cabalí dorado impresionante si esta tiene tres a ver voy a hacer el paseo el está claro es tamaño natural al final tiene tres metros por uno sesenta que al final los tamaños son grandes porque me lo pide un poco el cuadro en este caso era un cabalí gigante como una especie de dios a lo Miyazaki como un dios del bosque que que es consumido por estos animales que también van pero también creo que hay un momento de entrega por parte del animal impresionante y esa por ejemplo la tenés vos porque no no te querés defender o bueno no esta tiene esta me la compraron hace poco pero me la están pagando un cuota entonces me lo quedo hasta que me lo terminen de pagar claro mira acá tengo un cuadro de de Alonso ajá que bueno si es que este me llamó mucho la atención tenía este como estaba tratado el personaje esto mira acá tengo uno también lo voy a mostrar en diagonal porque está como se llama brilla mucho está justo con la ventana al frente entonces no cuesta verlo si es que este lo estaba pintando en el taller pero está como se llama y lo puse acá en la casa mientras pero todavía tengo que hacerle algunos detallitos acá tengo otro espectacular Guillermo acá tengo un par ah bueno este está brillando un poco espérate ahí esa niña es siempre la misma la que aparece en la obra no generalmente son niñas distintas como no tengo no tengo mucho acceso a a a niños generalmente cuando que si alguna amiga alguien tiene alguien que me puede servir de modelo saco varias fotos entonces guardo los registros de los niños entonces aquí tengo otro lado donde este caso en este caso de la niña de ahí ya está la misma no sé si cerca sabe está un poco y nota que muchas veces los chicos aparecen como sí pero es espectacular poder ver lo que tenés ahí muchas veces los chicos aparecen como cortados solo la cabeza asomando sí sí de repente yo creo que sí generalmente muchas veces el personaje de la niña esta tiene una cierta opresión pero es una mezcla entre que está como oprimido pero contenido también está generalmente el personaje muchas veces está apretado como que lo hubieran envuelto sí me obsesiona esa idea del del cariño del apretarse pero ese doble vinculante que tiene también que también al mismo tiempo oprime y controla no sé entonces a veces estos animales tienen tienen la pueden ir protegiendo al revés tal vez ella los protege a ellos pero hay una pero sí generalmente sea como un doble vinculante creo que es una constante sí ahí sí hay como una no digo que sea una influencia nerdrumiana pero hay unos cuadros muy impresionantes de nerdrum que hay como unos bebés envueltos en telas muy apretados que parecen como si sí 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 él trabaja en algunos temas tiene ese personaje el de la el de la guagua y está como apretado claro está hiper envuelto lo cual es bueno para el niño de hecho el querés que vayamos al taller a todo esto sí sí porque es lo que más están pidiendo en los comentarios ya vamos para allá espérate y mientras vamos al taller te pregunto si has tenido la intención o el deseo de enseñar de dar clases dar clases me encantaría dar clases no sé cómo coordinarla lo encuentro un poco enredo más adelante yo creo que lo voy a hacer de todas maneras acá vamos a estar yendo al taller ya tengo la cagana el taller no 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 algo que lo haya detenido ahora ahora estoy en proceso de este cuadro mira acá estoy se veo ¿no? sí perfecto mira estoy con este cuadro este es uno enorme este tiene 3x5 mira me voy a el acá está en proceso entonces estoy pintando claro algunas partes del fondo por ejemplo mira acá se puede ver las primeras pinceladas por ejemplo del fondo después claro esto ya ya más más avanzado con pinceladas pero pero si uno las ve de cerca tiende a tener cierta simplificación por ejemplo en relación al proceso acá por ejemplo se nota por ejemplo el tipo un dibujo que es un dibujo más o menos simple donde se va más o menos armando el personaje y ahí claro ya está con otros que están un poquito más avanzados dependiendo de la parte del proceso o sea que saliste con un fondo gris ahí directamente claro es que esa fue la el gesso era hay un gesso que es un gesso negro para preparar la tela mezcló un gesso negro con uno blanco y armé un gesso gris en este caso muy lindo y este es el animal que decís que era como una imagen como un animal dios de la zona de Egipto puede ser claro claro este es un personaje que me inventé una mezcla entre gato zorro ciervo cuerpo de perro tiene una mezcla de todo tipo de cosas alucinante pero una imagen que tenía en la mente en algún momento me empecé a imaginar que caminaba por un cerro y me encontraba con este personaje lo imaginé en algún momento fue curioso acá estoy con con otro que está en proceso sí está buenísimo increíble por ejemplo ahí hay otro también que claro generalmente voy trabajando con varios al mismo tiempo entonces por ejemplo ahí voy trabajando con trabajando con estos tres y voy ahí avanzando avanzando estos chicos los voy a terminar antes probablemente y este voy a estar aquí con él un tiempo igual dando vueltas y eso está y estas son parte de un de un proyecto que tenés son para la muestra que querés hacer en el futuro son para algo claro esto es para esto es para la muestra futura generalmente no no voy voy a alejarme un poco del taller porque la señal es más mala acá el generalmente no voy a bueno bueno hay veces que para el lugar me tengo que adaptar de todas maneras especialmente con algunos formatos pero normalmente voy pintando lo que tengo ganas de pintar hace años o sea por ejemplo esta idea de este animal es una idea antigua se me había ocurrido hace Guillermo bueno bueno ahora sí ya es que puta acá acá no te acá en donde vivo yo no llega la banda ancha entonces hay que tener como las conexiones a veces sube baja no están buenas no te preocupes que esta caminata que hiciste nos dio el lujo de ver el taller así que valió la pena Guillermo antes de despedirnos creo que vi un par de preguntas están diciendo algo de un libro puede ser que has hecho un libro algo así ah sí 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 hice un libro que están creo que con un historiador que se llama Edward Lucy Smith ese podría puede que esté en Amazon pero estaba en Amazon no sé si pero no lo buscaba últimamente para ver si está en stock en verdad pero debería estar en Amazon uno podría encontrarlo ok o sea que los que lo querían en Amazon lo tendrían que encontrar sí yo creo que es la forma más fácil además como estamos todos encerrados así que igual es la única forma de comprar cosas bueno espectacular y decías que con respecto a las clases en el futuro te gustaría hacer algo claro o sea en algún momento me gustaría ver la posibilidad de repente tal vez más adelante uno podría hacer algunos talleres pero por tiempos cortos así tener clases todo el tiempo no sé no no entre mi horario me costaría un poco claro a un seminario intensivo una cosa así claro tendría que ser como alguna especie de seminario ver no sé muy bien qué qué cómo me gustaría enseñarle a los alumnos para dónde llevarlos claro en eso a rato me siento un poco perdido pero pero yo creo que no de todas maneras yo creo que algo es importante o sea después de traspasar el conocimiento es que ahora estoy tratando de enfocarme en esta parte de internacionalizarse que es un poco difícil que ocupan mucha energía claro pero yo creo que espero tener eso un poquito más resuelto en donde pueda estar tener claro los lugares donde voy a estar en donde pueda armar una organización o por último de repente pueden ser talleres de verano qué sé yo que duren un tiempo y que sean y que sea un intensivo donde yo un mes por ejemplo estoy dedicado más que nada a eso más que a pintar claro sí 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 toma mucha energía y tiempo la enseñanza claro si la tengo entre medio empiezo a perder el foco me desconcentro muy fácil entonces por ahí va la cosa si tengo mi déficit adicional puede causarme una mala pasada entonces por eso todavía no lo he hecho pero sí me encantaría encuentro que encuentro que más que para los alumnos para los profesores hiper gratificante poder enseñar y uno aprende muchísimo también sí así que en algún momento va a venir de todas maneras buenísimo y ahí preguntan si te acordas el nombre del libro el libro el libro se llama La Vida Eterna se llama el libro ok La Vida Eterna buenísimo y el autor es Edward Lucy Smith Smith buenísimo para que lo busquen ahí claro creo que vienen unas preguntas que me preguntaban en la marca de óleo yo no sé en tu caso yo como varias ocupo los de secador sí me gusta Williamsburg que es bien buena mezclado yo mezclo igual ocupo los Wilson & Newton de alquídicos que se secan más rápido que me gusta que se secan un poco más rápido y pero sí todo depende de cómo uno quiera el secado si uno quiere el secado rápido está obligado un poco al Wilson & Newton porque no hay muchas más opciones pero a mí Williamsburg la encuentro muy buena de las otras Rembrandt también es buena Old Holland bueno las típicas la tecnología está bien en ese sentido yo no soy muy estricto con los colores personalmente sí sí al final uno va mezclando más áreas sí Guillermo bueno cómo agradecerte el tiempo que nos dedicaste la generosidad mostrarnos el taller no muchas gracias a ti qué bueno un momento de más que rico un momento de dispersión fue como fue como haber salido la cuarentena un rato estuvo bueno bueno me alegro mucho y espero que no solo vos sino que mucha gente haya salido de la cuarentena por un rato que es la idea es el objetivo y bueno espero que vengas por Argentina conocerte en persona charlar un poco y si no cuando esté en Chile te escribo a ver si tú estás en Buenos Aires o no estás donde estoy en Buenos Aires sí ah de todas maneras la próxima vez que vaya a Buenos Aires de todas maneras te pasa tu taller pues sería genial me encantaría estás 100% bienvenido las puertas están abiertas pero seguro te lo voy a cobrar bueno genial te espero por acá entonces ya buenísimo un abrazo inmenso y que sea todo bien que se mantengan sanos y bien bueno ya pues cuídate mucho tú también hasta luego y gracias a todos los que nos están a todos los que escucharon la conversación también les agradecemos sí muchas gracias cuídense chau muchas gracias un abrazo